No me vendo primo, sé que cotizo y lo valgo Trampas pa' pillarme, lo comprendo, yo me salgo Están en vilo, es el suspiro del tiro al segundo galgo La divisoria en el vinilo, tensión, esto es pargo Aquí se rompe el hilo y no se pierda en fardo Verde hace incapacidad, en estilo y saldo ¿Qué va hermano? No vine pa'l colegueo Por mí mismo y pa' no suicidarme, creo ¿Y qué va? ¿Qué va? Seguimos cenando ¿Qué va? ¿Qué va? Tratas quieren su mitad ¿Y qué va? ¿Qué va? Seguimos cenando ¿Qué va? ¿Qué va? Tratas quieren su mitad Pocos sueños, tiza y un contorno Estado mental paliza, mi metiza con mi entorno Somos dueños, las verdades al torno Imagen puntualiza, yo no necesito adorno Voy como el que piensa que no ha tenido un fallo Los huevos en la mesa y las manos con callos Invierto en defensa, encreta como un gallo Gramos en la pesa, bendito en los tallos Cascadas de humo en la ventana Que se difuminan como pistas de una trama La cagada la sumo y la machaco hasta que sana Ya no discriminan, soy libre con filigrana Más puro en mi credo, rectitud Derribando el muro, los nuevos con ímpetu Cuestionando muros de altos vuelos Pero dime tú, cabrón Si tengo un lobo blanco en el espíritu Más puro en mi credo, rectitud Derribando el muro, los nuevos con ímpetu Cuestionando muros de altos vuelos Pero dime tú, cabrón Si tengo un lobo blanco en el espíritu Y de crujir de hueso la articulación Descargar el peso en otra sensación Quise salir ileso con la redención Pero me reventa el seso contra tu pasión Siempre quedan la meditación y el opio Voy a intoxicarme pa' vivir con nombre propio Mi casa ya es cantera y en los cascos soliloquio Van a querer tocarme como sucios en el copio La calle se lleva niño, parece el Mestrip Ahora se hacen grandes y quieren darse el festín Que antes de empezar a, ya pa' repetir el Robo sea necesidad y no para otro fin Kinder, me suda la polla y rostro serio El Mister, que no te recoge el premio Kinder, pongo el sorpresón dentro como un grinder Doy vueltas en torno a un centro Final por el principio, de grana como picio Sitio pa'l indulto y nos quedamos con el vicio Ferra cao en bus preparando el plan ficticio Judas a Jesús hablando de sacrificios Muchas frustraciones llevas que no son pa' tanto Aquí ni media excusa, te muestra en el campo Buenas intenciones, perro, no vayas de santo Viviendo entre pelusas, no se cambia de bando Justificando mierdas, equilibrando el karma Fumando más hierba, depurando el alma Laboratorio en selva, aparente calma Intrusos, palaceas, locos, saltan las alarmas Más puro en mi credo, rectitud Derribando el muro, los nuevos con ímpetu Cuestionando buros de altos vuelos Pero dime tú, cabrón Si tengo un lobo blanco en el espíritu Más puro en mi credo, rectitud Derribando el muro, los nuevos con ímpetu Cuestionando buros de altos vuelos Pero dime tú, cabrón Si tengo un lobo blanco en el espíritu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!